En el marco de la sexta reunión del Grupo de Trabajo de Responsabilidad Social a realizarse en Chile en septiembre, el Instituto Nacional de Normalización y Pacto Global realizaron el segundo seminario internacional ISO 26.000. Hoy día tenemos aquí en la Universidad Andrés Bello un seminario de difusión de la ISO 26.000. La ISO 26.000 es la norma que va a regular la responsabilidad social para todo el mundo, para las distintas empresas, para las distintas organizaciones. En ese sentido, la norma ISO 26.000 busca que las empresas y organizaciones apliquen una serie de valores y prácticas de trabajo en torno a diversos temas como los derechos humanos, cuidado del medio ambiente y buenas prácticas laborales. Asimismo, ISO 26.000 guía a las instituciones a relacionarse con su entorno de manera ética y transparente. La empresa ya no solamente hoy día tiene la misión de producir, sino que tiene también la misión de ser responsable y contribuir a la sociedad. Eso es lo que el pacto pretende, hacer un llamado a las empresas y a las entidades para adherir en torno a 10 principios que el pacto fomenta y que se encuentran en las áreas de derechos humanos, relaciones laborales, preservación del medio ambiente y anticorrupción. Esta norma debería terminar de escribirse en la reunión a realizarse en septiembre. Es por esto que como acto preparatorio tiene como fin ser un canal de información y un espacio para compartir experiencias en responsabilidad social. Este seminario que hoy día estamos haciendo aquí en la Universidad Andrés Bello con la colaboración de su rector y del programa del Pacto Global que está albergado aquí en la Universidad, obviamente tiene ese propósito de diseminación y comunicación a la sociedad de lo que estamos haciendo. El encuentro también contó con la participación de dos expertos internacionales, Hidemi Tomita de Japón y Jonathan Hank de Sudáfrica, quienes se expusieron sobre los elementos de la normativa y cómo puede afectar a las distintas empresas. En Japón, el CSR, la responsabilidad corporal y la responsabilidad social es un tema muy común para muchas de las organizaciones. Y en mi presentación voy a mostrar algunos ejemplos, pero no solo las corporaciones, sino también otras organizaciones como la universidad o el hospital, o ese tipo de organizaciones que comenzaron a trabajar en las cuestiones de responsabilidad social. Asimismo participaron importantes empresas nacionales que relataron sus experiencias y estrategias en torno a sus planes de responsabilidad social, pero además destacaron la importancia de estas instancias para mejorar las políticas internas de cada institución. La verdad es que para mí es un orgullo poder participar en una reunión como esta, porque este seminario nos ayuda a aprender, a mejorar, a afinar nuestra estrategia en base a lo que están haciendo otras empresas y también a los lineamientos globales que entrega el Pacto Global, que entrega el Instituto Nacional de Normalización, etc. Y con eso, de alguna manera, uno va verificando y va modificando, mejorando la política que uno ha definido. Sin lugar a dudas, esta norma viene a potenciar lo que entendemos por responsabilidad social y en la medida que más instituciones la inserten en sus políticas, haremos de este mundo un lugar mejor.